¡Viene! ¡Ya viene! ¡Despacio! ¡Despacito! ¡Venga muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Venga muy bien marajos! ¡Viva la vienda de esperanza! ¡Viva! ¡Viva! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el marajo! ¡Viva! ¡Viva el marajo! ¡Viva! ¡Vamos niños! ¡Venga! ¡Despacito! ¡Guapa! 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 ¡Giramos! ¡Giramos! ¡Despacito! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahora nos pone mal! ¡Giramos!